Empieza el viaje, Momeló 2023, bebiendo cerveza en el aeropuerto. ¿Cuánto pagaste por esto, Lino? Yo no pago nada. Estilo de pagar no se lo sabe. 12 pavinos hay, ¿eh? 12. A gusto, ¿eh? Lo de la rumorología de que te vas a hacer un melendi en el avión... No, no, yo soy formal, ¿eh? Que me da miedo el avión, no voy por otra cosa. En Momeló no entra bebida al polka. Te jodieron, ¿eh? Y la abrimos. Si entra o no entra. Bueno, peléme, por llamarlo de alguna manera, esto... M en un lleva. Si distingues que animal y esto... Bueno, eso igual llegue... Igual llegue Velociraptor, eso, ¿eh? Mira la ganga, la ganga lonsista, ahí. Míralos ahí, míralos ahí. Eh, Guajín, los ahí, joder. Por la 33, ahí van, ¿oíste? Odio, me... Nah, me nah, no pasa nada. Estamos unidos, soy yo. Escuchame una cosa, igual llegue el peor bocadillo de la puta historia, esta mierda. Que acabamos de gastar aquí 40 pavos, ¿eh? Eh, Guajín. Tú, que eres capaz de llegar de noche ya, ¿eh? Que me reconozó la gente, sabe, por ahí. Porque Asturias es mi patria. ¿Lo de este tío que llegue exactamente? No, montamos un avión, que esto ya hay un logro, ¿eh? No, no, montamos y todavía no nos los echaron. Es que tengo miedo a volar, gente, ¿no lo sabéis, eh? Claro, y por eso agarraste 25 cervezas. Llepona 33, tíos. Va a caer. Oye, estos chicos son uno para tener. Pide una cerveza, anda. Estoy auténtico cine, tío. Tomando el café, ¿eh? Mira qué espumina, tío, el café, ¿o? El cabuchino. Llemao. Hablemos, ¿eh? Temporada 23-24, ¿eh? Ya sabéis. Me dice, mira Lino, tío, estoy, tío. 12 de la noche, mira cómo aterriza esta peña, tío. No me jodas. Solo tres, pero algo hicimos mal. Algo hicimos mal, ahí no, no. Aterrizamos. El Melendi tuvo cerca. A ver si calamos al hotel, va. Ahí sí comemos lo que calamos al hotel, anda. El hotel es el hotel por Melo. Room Tour, llegamos y hay cerveza por aquí. Hay cerveza por aquí. La cama supletoria aquí para el gatazo del 15. Digo que no os dejo nada gorda, joder. Tú, y es muy Nico Rosbert, tú, ¿eh? Aquí me voy a trincar a Mo. Mira, es que ni aterrizó, hijo de... Estamos en Barcelona, ¿vale? Llegamos hoy en un tiempo, pedimos cena. La cuestión es que estamos sin cenar. Ya gastamos 150 euros y se lo fue en cerveza. Comióselo el repartidor, dicen aquí, ¿eh? Vamos, traigo el pizza para acá. A ver. ¡Qué bárbaro, muchacho! ¿Esa cuál es? ¡Qué bárbaro, muchacho! Peperoni. Seis cachos de peperón. Míralo, literal. Dos, cuatro, siete, siete. Bueno, voy a cerrar el estudio, ¿eh? O qué. Vaya nos vemos, ¿eh? Buenos días. Cerro. No. Hay que ir por el coche y desayunar, tengo una fama. 10 de la mañana. ¿Cómo? Sin desayunar, sin coche. ¿33 dices? No, no, no. ¡Vos 10 de 6! ¡Let's go! Estoy atado, a mí no me liáis, ¿eh? Estoy atado, algo ajenos. Esto es vergonzoso, gente. Peña, 11 y media, 12 menos cuarto. Vete a la mierda. Acabamos de coger el coche, ¿eh? A llegar a la llorería. La logística de este viaje está en alta carencia. Vamos a decir, hay un radar ahí, cuidado, ¿eh? Que te lo marca ahí en la vega. El hinofuego, veo el radar. Eso sí, vamos a fuego, con techo solar y la virgen en un puto chincuechento. Te dimos cuenta que teníamos que coger el coche en la T1 y lo que hicimos fue ir a la T2 para luego agarrar un lanzadero a la T1. O sea, este y el nivel de esta gente con la que me regolio. ¿Me reconoces al aeropuerto, sí o no, para mañana? Tócame la verga. Veníamos con un solo de la virgen, mire que tiene el coche ahí delante y solo tengo chivas que huyo. Compré chivas que no es para todos y solo traje el mío. No, claro. Solo rompé de los cojones. Pues tú no lo pones, no, no, yo no lo pongo, yo no lo pongo. Rompetelo, no, no, que no lo pongo, que rompetelo, rompetelo, que no lo pongo, que no lo pongo, que yo mojome como todos. Puto primo, chavate. Tate tranquilo, porque de que aquí lleguemos allí, igual todavía ya marchó la tormenta y marcharon los coches, la Fórmula 1 y todo. Gas, gas, gas. No tengo que salir, no. Ah, vale, 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 mete rebufo que llegamos aquí y aprovecha que recargamos la teca. Mira, mira, da, 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 que no viene nadie, joder, da, da, da. Jota ya, jota. Venga, vamos, guajinos, que no llegamos. Estamos en la parte interesante. En un polígono, oyendo como truena. Sin chubasqueros. Sin chubasqueros y paraos. Los accesos lamentable, como dirían aquí, eh. Pero, hielo que hay, guajinos. Estamos a 3 kilómetros y marca 13 minutos. Los libres 3, que descansen en paz. Ahora ya empieza a llover, el techo se nos empieza a marcar. Lino ya posóse para echar el pito. Estamos atascados aquí. Estamos a un kilómetro y medio y llevamos 3 horas aquí en coche. No, que los libres 3, que se forró uno, hubo una bandera roja y no salieron más. Dolce Vita, majo. Dolce Vita y esto que tenemos aquí. Mira qué Fórmula 1 tenemos, eh. Mira. No, mañana del hoy y madrugo, eh. Vale. Exacto. Por favor, responda a estas preguntas en una escala de 1 a 5. 2 de 5 es muy satisfecho. Un 5 en 5 se lo merece, eh. Sí, sí, ya. Dí que sí, un 5, un 5. En el tiempo que estamos esperando que todavía no llegamos al circuito, que hay en 10 minutos de los libres 3, acabamos de cambiar el avión. Ya no volvemos de domingo, volvemos de lunes. Había que hacerlo. Volotea. Confirmación de su reserva. Auténtico cine. Conseguimos aparcar. A tomar por culo el circuito está ahí, pero estamos en otra puta punta al circuito. Están caídos unos gotes gordes, gotes gordes, gordes. Coñísima esto. Parecía imposible, pero estamos dentro, gente. Estamos dentro, por fin. Entras no eran falses, grande head out. Escuchad, no hay perros en este circuito para poner un, qué sé yo, escaleras decentes. Nada, nada, generen poques perros aquí. Imagino. Ya no llueve, ya ha salido el sol. Parecía imposible, pero llegamos. Aquí estamos ya. Vimos a acabar la F2 incluso. Y ahora va a empezar la clasificación del gran premio. No creo que llueva más, no creo. Pero... Es que no sé deciros, no sé deciros. Qué locura, tío, qué locura. Vaya cómo vienen los coches aquí. Folladísimos, pum, así unas claves de locos. Frutal. Bueno, a todos ustedes se llamaban calcio, ¿eh? Faltan 5 minutos para que arranque y eches ahí over, guajinos Mira, tengo todos aquí con la bandera de Chubasquero Aquí, claro, el único que trajo el de plástico soy yo Porque soy el único listo de este equipo De este equipo, soy el único que piensa, ¿me entiendes? Y es lo que hay, a ver la quali bajo agua a última hora Aliento sea con los medios o los lados y tal y de repente intermedios Amigos, empieza la clasificación Brahma, ¿eh? Para, para, que vengo un alpine, para, para Ocogis faster, ocogis faster Desfila, desfila, tu puta madre Va otro, va otro, Mercedes Hamilton Para, 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 frena Oh, te vas, amigo Vamos ahí Vamos ahí, estroll, 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 tranquilos Viene el bueno ¡Vamooos! ¡Vamos, Johnson! ¡Gas! Ahí pasa uno Ahí pasa un alienígena Otro está ya mal Y aquí viene el otro Bueno, empieza el show Mira, ahí ven Lons, ahí ven Lons ¡Vamos! Funciona el DRS, ¿eh? No hay fallos Lons, Lons Ahora, para, que hubo bandera roja, guajenos Hubo, hostia, ya con un piano por ahí No sabemos quién, ¿eh? Adentro todos Es que quería grabar Ahí ven, a ver qué fue Hostia, no me jodas No me jodas, Alonso No, 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 no Ah, bueno, eso fue que se salió en la curva en la última Vale, Lons que se salió en la última Pero bueno Tiene que haber un hoste como un piano Ah, esta sí, esta sí Ah, no, mira, controla Votas radio Ahí va, ahí va Quedó ahí, ahí no puede quedar No, no, tampoco Ah, no, tampoco Joder, salió en setos, ¿o qué? Ahora, para, para, para Hostia, que se salieron cinco coches en la primera vuelta, tú No entiendo nada de la bandera roja Vuelve a renudarse la carrera después de la bandera roja Por clima, no hubo ninguna hostia criminal Por clima Aquí viene Lons ¡Vamos! Dos minutos Salen todos Tenemos al Checo fuera ahora mismo, si no me equivoco O sea El dijo cero aquí sobre nosotros Sale, sale Hamilton también Salen todos, todos en pista A ver cómo se va colocando la movida, pero Vamos ahí Stroll Ah, no, Lons, Lons, Lons Era Jons, era Jons A ver cómo pinta los sectores el Checo Decimos esto, Checo, eh, de momento, eh Checo en recta, Checo en recta Cuarto Cuarto, Checo Toma por culo, decimos esto al cuarto Aquí llega Checo Muy bien lo hizo Da igual que daba afuera, eh Lons tiene que ir ahí, eh Ahora mismo está décimo Segundo, ¿no? A ver qué vamos a hacer esta vuelta Al once cuarto Cuarto, Lons Cuarto Ahí viene, ahí viene Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! La peña, Leclerc, fuera, tíos Penúltimo, tío Algo pasaría, algo pasaría en el coche No hay normal O sea, no tiene sentido Leclerc, fuera Bueno, nadie, lo que hay Empieza la Q2 Los Red Bull, los primeros a pista Funcionando ya Vale, empieza la comedia Los dos Red Bull ya Reventaron los tiempos Y ahora sale el resto Aquí viene Lons ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nani! ¡Nas! 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 De momento, Lons P2 en la Q2 A ocho minutos Cuidado Vamos Lons Vale, dos minutos y medio Va a dar tiempo una Una vueltina Ahí viene Virgen María Del amor hermoso de Dios ¿Cómo corre? ¿Cómo corre, chaval? Checo por la grava Checo por la grava Checo limpiando rueda ahora Lons Vamos Lons Vamos Lons ¡Vamos Lons! ¡Nas! ¡Dios! 6 segundos 6 segundos 6 segundos De adentro ¡Eh! ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Haminton por la grava! ¡Qué cojones, tío! ¡Mirad qué jugana levantó a ello! ¿Qué pasó, tío? ¿Qué hizo Hamilton, tío? ¿Qué cojones hicieron a ello? Vale, Alonso Séptimo Aquí llega ¡Vamos, viejo! ¡Cachondo! Q2 de locos, eh Checo fuera Hamilton con Russell Casi se pegan unos tequitas De hecho, reventolero Impresionante Nos queda la Q3, jugajenos A ver qué pasa aquí ¡Arranca la Q3! ¡Go! ¡Go! Hay problemas, hay problemas, ¿eh? Hay problemas Hay problemas, algo pasa Algo pasa Algo pasa con Sazo Algo pasa con Jones, tío Ahora Alonso en Q3 Primera a tres minutos, o sea ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Jones, Uday! ¡Lonsed, Lonsaina, Sazo! Pues, Alonso Va, va, salió el primero, vamos Empieza vuelta Alonso Enfoca recta ¡Gas! Queda abajo Salga toda la burlante, Jones Ahí va Ahí va, ahí bien, ahí bien Empieza vuelta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Como una mula! ¡Va como una mula, chaval! Bien, Alonso Centrando en recta Cuarto de momento ¡Cuarto de momento! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, ahí, bien ¡Vamos! ¡Sétimo! ¡Oh! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Otavo! ¡Oy, oy, oy! ¡Veja noveno, tío! Hundido ¡Jodido! Desolado Destrozado P9 Hay que confiar Y mañana había unos que decían que llegábamos bien Al aeropuerto a las 7 Había uno que lo decía Yo no dije que llegábamos bien Dije que había que llegar Impresionante Va a pila gente Va a locura Hundido Destrozado Desolado Usted hace una tribunona Aquí llegué Enfrente del paddock justo Tienes aquí para entretenerte Boxbox Vamos a ver a nuestro japonés Pit de driver Vamos a ver ahí algún coche Cartuchín, ¿eh? Aquí pues, desde aquí montar en un simulador Hasta que aquí te soplen el aire en la cara De como que vas en el túnel del viento de toda la vida O sea, aquí hay rendimiento Aerodinámica Mirad a padrura Ahí Grande padru Es el mejor gallo Es el mejor Héctor, quítate la mochila Estarás más cómodo Eso que visteis ahí de lo de los ruedas Y para que el que no se sepa la de trabajar Que la prenda Como tú Esto sí que hay en cine, chaval Unos trailers a reestorcer de siente Por el circuito Hostia, eso sí que me molaría hacerlo De verdad, ¿eh? Fuera coñes, tío Pues son eléctricos igual Oye, pues van vacíos Podríamos montarnos ahí, joder Danos un viaje zuco ahí, ¿eh? Cabo mi máquina Vaya bárbaro, muchacho Bueno, por hoy salimos del circuito 6 y 10 de la tarde Desolado Estoy embajonado Pero la salida de mañana será histórica No tendrá ningún tipo de sentido Va a ser algo mágico, maravilloso Precioso y emocionante No lo dudo Ahora a ver qué pasa Cuando caiga la noche Vamos saliendo Mirad qué carretera tenemos que coger La C33 No creo que sea casualidad Estamos desolados Bueno, salimos mejor que entramos Hay que reconocerlo Un poco de rally Un poco de... El fondo plano Tocó el fondo plano un poco Tocó un poco Hicimos un alonche Pero bueno, ahí sale el sol La gente se pone seria Para la carrera de mañana En avituallamiento, ¿me entiendes? Zomos Café Lomo Como mañana hay para el bocadillo Nah, impresionado No lo trabaja este chicuelo, ¿eh? Sí Hay partes de 4 en 4 Desde 18 y 18 Bien, bien ahí Bien así No, vas a gestionar Maicín, guajínos ¿Estos comen carne o maíz? Yo soy fit La C33 Hombre, ese maíz lleva 7 kilos de mantequilla ¿Qué pasa con la mantequilla? Hombre, qué fit Tu cozorro ¿Esto qué es? De los pocos ¿Han podido ser hermanos? Hoy Cerramos el día aquí Mañana ya Gran premio Y bueno Habrá que venir aquí Esta temporada que viene 23-24 Me va cerdo Levántate cerdo Venga chorbo No pago Sol sin media, tío Venga chorbo No, no, no Levántate pavo Siete, hijita, hijo de la puta No te puto, Harry Arranca el día 2 8 y 5 de la mañana Somos optimistas, Lino 6 y media ¿Cómo te levantes? ¿Eh? No Sigue diciendo No, no, no No me levanto ¿Cuál que si te levantaste, perro? Me cago en Dios No agarras esa puta gas Gas, gas, gas Cierra el techo Que mete el sol Gas Bueno, estamos llegando al parking Por la salida del parking Puta Podríamos haber levantado a las 12, cerdo Estamos entrando Por aquí salimos Y mira, está todo el mundo por ahí atascándose Esto de aquí, estos praos Y todo el aparcamiento Ayer en los últimos 8 kilómetros Igual tardamos 3 horas Hoy estamos ya a 900 metros del circuito Estoy pa' listos Estoy pa' listos ¿Entiendes, guaje? Vaya Eh, pichi, pichi Vaya undercut que hicimos Esto sí que fue un undercut Esto sí que fue un undercut Yo creo que merecemos el Nobel Vamos, pichi ¿Cómo lo trabaja el guaje? Mira, es que no me falta ni me dilo Mira, aparcaos ya Cagón Dios Ayer 2 horas de caravana Y hoy 25 minutos y en circuito, eh, pichi Ahora ya ahora es que insolación Aquí 6 horas Yo voy a comprar una gorra, eh Yo voy a comprarla también Me la peda Es más, Lino va a comprar 2 Y yo no voy a pagar ninguna Auténtico cine Lo que acaba de suceder esta mañana, eh En media hora en el circuito Con unos atascos de la Virgen Media hora en el circuito Y cuando se tarda en condiciones normales Media hora Nah, nah, nah Esto fue gracias a que te levantó a las 6 y media Joder Claro Nah, bastante cine que ya tenemos dentro Que vayamos a ver el F3, el F2 Vamos a verlo todo Lino ya ha comprado hasta una gorruca de Ferrari Banderas Turis, gorra Ferrari Se la pela el gallo Eh, estamos hablando que son Les 10 menos 20 de la mañana, eh Y ya está esto a restorcer de gente por todos los lados, eh Estaba cosa interesante Llegamos a la F3 Safety car nada más llegar Aquí pasa Brahma flojo esto Brahma flojo Se va el Safety Pepe Martí primero, va Aquí vienen Como menos, ¡vamos! ¡Vamos, Martí! ¡Campionando! ¡Grande! ¡Grande! Vamos a Sombruca, escuchando el himno de España Pepe Martí A mí este tío me parece un auténtico ídolo Hay los guajinos a gusto ahí Van a gusto ahí estos, eh Va a arrancarle F dos guajinos Ahí va ¡Mira, mira, 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 mira corriendo por ahí Va a ver la otra curva ¡Así lleguen ahora! ¡Pareados, chaval! ¡Madre! Aquí en la F dos siempre hay adelantamientos, macho En esta curva, mira, mira cómo viene, mira cómo viene ¡Alegre! ¡Alegre! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Por el medio los dos ahí! ¡Es que enciende la hora! ¡Gordísima esta pelea, eh! ¡Gordísima! ¡Pero eso me va a tomar el final! ¡Dios! ¡Va ahí pero pe... ¡Adeu, tío! ¡Última vuelta! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí vienes, eh! ¡Ahí vienes! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va por fuera! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tiraos el chaval! ¡Para, para que no acabo, eh! ¡Va a seguir rueda, chaval! ¡Dios! ¿Y estas nubecines qué? ¡Final de carrera! ¡Final de carrera! ¡Final de carrera! ¡Ahí están! ¡Vaya animalada de carrera, gente! ¡Vaya animalada! ¡Vaya salvajada, tío! ¡Vaya salvajada! ¡Vaya salvajada! ¡Brutal! 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 ¡Ahí los tenéis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le está comiendo la oreja, Alecler! ¡Atapen! ¡Le está comiendo la oreja! ¡Que te voy a pasar! ¡Que te voy a pasar! ¡Que te voy a animar! ¡Váis sentados y todo! ¡A gusto, a gusto! ¡El Hamilton y el Rano! ¡No os paramos! ¡Mira! ¡Mira el safety que cartuchas! 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 ¡Mira el y no! ¡Muy te cuides, eh! ¡Van refrigerando los guajinos! ¡Eh! ¡A gusto, eh! ¡Va por el agua echando el pito y se la suda! ¡Este tío es un gallo, chaval! ¡Este tío es un gallo! ¡Este tío! ¡Infermeable! ¡Pero lo tuyo es muy gordo, eh! ¡Superman! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira que fichajeo! Alfa Romeo, Mercedes, cámaras y batería, el auténtico road driver! ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! ¡El fotógrafo! ¡Número uno! ¡Oye, feliz cumpleaños, eh! ¡Gracias! ¡Ya es el... ¡Ya es el décimo octavo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos! ¡Es su cumple, vale? Si le queréis regalar una gorra, una camiseta, lo que queráis. Y si no, nosotros, que tiene muchos. ¡Tien Mifu también! ¡Algente a Mifu, tarjetas, festivos, Paypal, todo! ¡Mira el Dumbia, eh! ¡Como lo vende, Dumbina! ¡Todo! ¡Le vamos a regalar de todo! Bueno, coge... Bueno, va a caer la 33 ahí, o no? Eh... Sí, desde luego. ¡Que llueva! Yo he venido aquí, no he venido aquí para nada. ¡Que llueva! ¡Que llueva, eh! ¡Que llueva, eh! ¡Tuviste este cielo! ¡Estamos despejados, amigo! ¡Que la mime entre! ¡Mira allí, mira allí! ¡Para! ¡Cuidado! ¿Y esos nubines? Si tú miras para allá, no fumigas. Como fumigas, mira. ¿Van a fumigar por allí? Mira como fumigas. No fumigamos la 33. Ahí no. Está la cosa jugosa, eh. Yo apuesto que llueve. Yo también. Yo voy a ser ese que está en la pantalla, mira. Se salió uno de las pantallas desfumbadas. ¿Cómo? Uno que saltó a la carretera. ¡Vaya grande! Espectacular. Bueno, vamos a bailar un poco ahí, hombre. Me voy a invocar el agua. Aquí está saliendo poco a poco. Tien que caer más. Más. Más profunda. Me damos agua. Me damos agua. Yo miro para aquí. Miro para aquí, no. Pero miro para aquí y pueden pasar cosas, eh. El ritual de la lluvia, chavales. Ahí está. La gente invocando. Quieren que estos nubes descarguen. Amigos, ahora sí. Empieza la comedia. Guardias. Fuéntale cálamente. ¡Fuego ya!. No sé que pasas muy bien hoy así, pero le doy bien. Oye. Crandil. Cávelton. ¡C vivir��요! Estrellín Gallo. Ay, está hecho 10 horas, lo que me gusta. Esto sí. Esto sí. ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Balón, suave! Bueno, esto va a ser histórico, ¿eh? Os lo digo, os lo digo. 125.000 personas allí, jodeme más. Guajín, nos invitan los semáforos. ¡Ahí viene! Ahí va la movida. Ahí se levanta el ángel. Ahí se jode, como se ve pie. ¡Ahí toque, ahí toque! ¡Séptimo, séptimo! ¡Séptimo! ¡Ahí toque! Hubo toque, hubo toque. Ahí saltó mierda sin parar. Séptimo creo que se puso, ¿eh? Si alguien de adelante a Lerón va a tomar por culo, ¿eh? Sí, sí, va a haber bandera amarilla, ¿eh? Va a haber bandera amarilla, ahí. Hubo toque, saltó un cachú de algo de Lerón por ahí. Cachú plástico, sí. Va a salir duca, chaval. Séptimo. Sí, sí, pasó a uno. ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Que se está metiendo! Aquí lleguen. ¡Vuelta dos! ¡Cernaría del amor hermoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Prepárate, mojón! ¡Prepárate, que mira lo que hiciste atrás, amigos! ¡Va por ti! ¡De cacería, de cacería! Tenemos que llegar grande. Estos valiosos. ¡Este lleva solísimo.!!! ¡No se va, no se ve! ¡Vamos, no! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale quiero! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale strokes! Checo y Alonso. Bien, bien. Aguantó. Bueno. Y Leclerc ahí, detrás ya. ¡Vamos! 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 ¡Gas! ¡Gas dos! Checo, Checo comiendo salón. Dios, me cago en su puta madre. En un garra esto. Dios. Ahí los guajinos acaban de pedir que se case con ella, joder. ¡Grande, gallo! ¡Tú sí que sabes, oíste! Ahí los tienes. ¿Y al otro día? Porque pasamos con la cámara. Salió un HD 4K. ¡Marabina del guaje! ¡Va! ¡Vamos! ¡Enlanz! ¡Bien, guaje! ¡Bien, joder! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta luego, el bocón! ¡Vamos! ¡Ahí, el bocón! ¡Hay que ir a pro-stroll! ¡Vamos! ¡Tres vueltes! ¡Cuatro vueltas! ¡Pres adelantamientos, chavos! ¡Ya! ¡Se calentó el guajín! ¡Vuelta 62 para 63! ¡Va, sigo lejos! ¡Pestroll! ¡Y dos! ¡Última vuelta! ¡Ahí va! ¡Los astos! ¡Ahí va! ¡Está contento todo, Wolf! ¡Está contento todo! ¡Está contento todo! ¡Aquí llega! ¡Hamilton! ¡Arrase! ¡Mucheko! ¡Los hay! ¡Ahí va! ¡Aquí lleguen los... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande, donso! ¡Aplaudiendo el guaje! ¡Aplaudiendo al público a dos manos! ¿Oíste? ¡Dos manos arriba del guaje! ¡Prate, Jones! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Joder! ¿Sabéis que va a caer una tropa de hombres? ¿Sabéis que va a caer ahora un puto diluvio que vamos a flipar? ¡Va a caer una descargada de agua que no me es un humano esto! ¡Mira el sec, tío! ¡Qué gordísimo está, chaval! ¡Dios! ¡Me voy a parar tú, tío! ¿Cuántos coques tendrás? ¿O 700? ¡Pero tendrás un puto! ¡A ver! ¡Y la furgoneta es a fuego! ¡Pero qué falco! ¡Venga, venga, venga! ¡A dos ruedas, chaval! Pero bueno, no a calentar, salieron aquí todos los autos locos. Yo me vi una furgoneta en el circuito vacío y... Yo vuelco en la primera curva. Ahí tenéis una fiesta, porque ganó Verstappen que flipáis. Está chiscándose ahí con champán, solpateando con confeti. El guajen que quiere marchar con el cartel de 50. ¡Se la pela! ¡Este! ¡Fue orgullosísimo! Con el cartel de 50. Otro que marcha con otro cartel. La gente, ¿por qué marcha con...? Porque quieren robar cosas. Pero, un cacho cartel así, con los cojones. Pero, pero... 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 Estoy de cine. ¡No hay una cosa así! ¡No hay otra cosa! ¡No hay otra cosa! ¡Esto debe de coñar, tío! Ah, Verstappen, Hamilton a 24 segundos, Russell a medio minuto, Chetconverza a medio minuto, Seiza 45 segundos, Stroll a minuto y pico, Alonso a minuto y pico, Ocon a minuto y pico. Lo de Red Bull y otra movida. Estoy desolado, vengo a ver aquí Alonso y nunca ato ni podio. ¿Puedo ser el más gafo de la historia? Tal vez. Jodido, hundido. Completamente trastornado e esquizofrénico ahora mismo. Bueno, pues ahora pudimos entrar al circuito. Estoy aquí paseando un poco por recta de meta. Tranquilo, relajado, sosegado. Una pila siguiente de la hostia. Eso sí, acojona esto estar aquí. Pienes que vienen por aquí a 300 estos animales, 300 y pico, dando gas. Simple. El 33. El de Lox. Oye, muy guay esto de poder pasear por la pista al final, ¿eh? Está guay. Yo prestoso. Están ahí calentando a ver si sale Alonso, pero... Pero no. Debe salir el zanahorio, ¿eh? Creo que sale el zanahorio, creo. Hay que mirar a ver. Acaba de salir Hamilton a saludar a la peña. Subióse a la valla allí. Ya se bajó. Pero claro, la gente es loquísima. Nada, nada, es lo que hay. Hamilton dándose baños de más. Es y todo el mundo corriendo para allá. Es lo que hay. Se quitan la parte de arriba, donde está la cámara. ¿Verdad? Mira el macuel. Se ha pillado, ¿eh? ¡Sí! Se salpicaron con champán. Mira, mira el Ferrari. ¡Sí! Mira, me va a pasar a los Mercedes. Sí, 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 sí. Gracias, un montón de... Alpina, me cago en tu puta madre. La guitarra de la vacía. Troll, troll. Aquí viene el número uno. ¡Bajé, ahí está! El diablo, el demonio. Ahí va el demonio. ¡Basta con TRS por aquí! ¡Empujao! ¡Joder, madre! ¡No hay animal, chaval! ¡No jodas! Es y coche es muy ilegal, ¿eh? ¡Os han diablado! Por Londres. Tenemos que quedarnos un día más en Barcelona, cambiar el avión. Al final volamos mañana por la mañana Pasturiers. Este y E nuestro panorama actual Para pasar la noche Cama kingside Y dos queenside ¿Qué haces? No me hagas fotos ni vídeos Te lo digo Lígate bien pelota grabando Se acerca el fin del viaje Lunes 8 de la mañana Aeropuerto ¿Qué es lo que hay? ¿A quién pararon en el control de drogas? Y ahora agafes de sol Y ahora vamos a estar Y negativo Y ya está peña Hasta aquí el vídeo Ya estamos de nuevo en casa Lunes a currar O sea lo que te digo Hoy tengo que alargar la jornada Pues un poco más de la cuenta Por la movida de lo del avión Y es lo que hay Muchísimas gracias a todos los que visteis el vídeo A todos los que comentasteis A todos los que participasteis A todos los que dejasteis me gusta A todos los que pues os sacasteis Os echasteis unas risas Viendo esto Seguimos confiantes en la 33 Seguimos confiando fuerte en Jones Lonsed Lonsaina Jonsu El jardinero El lechero asturiano Como lo queráis llamar Nada más Que Mira A todos los que llegasteis hasta este momento del vídeo Tienes que poner un 33 De comentario Simple Para que lo vea yo A ver la fidelidad A ver quién llegó hasta aquí Muchas gracias por ver el vídeo De nuevo Vamos Push Asturies A ver la fidelidad A ver la fidelidad